Hace un par de días finalizó la Sinfield Cup 2024, pero nosotros seguimos disfrutando de las mejores partidas de la última ronda, que para mí fue la más entretenida porque hubo varios resultados decisivos. Entre ellos, el de la partida entre los grandes maestros Nodirbek Abdusatorov contra Ian Nepomianchi. Este último para mí, una de las grandes decepciones del evento, y es que parece que el ruso ha perdido bastante la motivación luego de ese último torneo de candidatos, donde no logró obtener esa oportunidad de conseguir su revancha contra el campeón del mundo, Dean Liren. Nepo jugó en algunas partidas muy rápido, y esto terminó pasándole factura. Por ejemplo, ya tienen allá el duelo donde se enfrentó contra Fabiano Caruana, y donde el número 3 del mundo lo aplastó apenas en 18 movimientos. Si no han visto esa partida, por acá la tienen en una tarjeta. Algo similar sucedió en esta partida, donde se enfrentó a Abdusatorov, que de hecho empezó un poco mal, pero terminó recuperándose para, bueno, quedar allí por encima de la mitad de la tabla. Y bueno, quédense hasta el final, porque les comento que en esta partida, Abdusatorov aprovecha ese mal momento de Nepo. Al finalizar también tendrán la tabla de posiciones actualizadas, así que no se vayan a ir. Con las piezas blancas, en esta última ronda, el gran maestro Nodirbek Abdusatorov iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro ruso Ian Nepo Nyamchi respondía con caballo F6. Caballo F3, G6, C4, alfil G7, caballo C3 y D5, una defensa Grunfeld. Hace algunos días en un directo me preguntaban que por qué ahora no juegan tanto la Grunfeld si es una línea tan vistosa. Bueno, es que se ha estudiado muchísimo, pero en esta ocasión Nepo la emplea, ya que, bueno, es característica de su estilo agresivo. Y, bueno, aquí Abdusatorov decidió jugar E3, la jugada más sólida. No, no se mete en lo más complejo que es capturar el peón central y tras caballo por E4, ¿no? Viene caballo por C3, B por C3, C5 y alfil E3. Las negras ceden el centro completamente a las blancas, pero comienzan a atacarlo por los costados con todas las piezas. En lugar de eso, tras la jugada E3, muy sólida, enroque por parte de Ian Nepo Nyamchi, alfil D2 de Abdusatorov. C6, dama B3, dama B6 y dama A3. Bueno, Abdusatorov de momento rechaza el cambio de damas y parece que amenaza el peón D7. Sin embargo, ese peón no debería ser capturado. Nepo lo sabe y juega alfil F5 dándole prioridad al desarrollo y Abdusatorov juega torre C1. Como les dije, pues la amenaza en E7 no es tan grave, ya que dama por E7 sería un error por dama por B2. Todas las piezas negras están defendidas mientras que las blancas comienzan a tener problemas. La torre no puede ir a B1 porque está el alfil. Y bueno, cuidado con un peón por peón. La dama empieza a estar un poco mal colocada. Así que Abdusatorov decidió jugar torre C1, Nepo jugó caballo Bd7, cxd5 del uzbeko, cxd5 del ruso, alfil E2, torre FC8, enroque, alfil F8, caballo A4 y dama D8. Una posición más o menos igualada. El caballo sí hace perderle un tiempo a la dama, pero en realidad en A4 pues no está tan bien ubicado. Dama B3 por parte de Abdusatorov que amenaza en B7, torre CB8, Nepo defiende, caballo C3, E6, H3 y caballo E4. Quizá aquí era algo mejor la jugada H5 para detener el avance G4 de las blancas. Tras caballo H4 viene B5 y fíjense que las negras comienzan a atacar por el flanco de dama. No hay problema en que caiga el alfil de casilla blanca, ¿no? Recuerden que ese es el alfil malo de las negras porque prácticamente todos sus peones son del mismo color. En lugar de eso, Nepo Nihamchi jugó caballo E4, G4 por parte de Abdusatorov. Parece que el alfil está atrapado, pero por supuesto Nepo tiene la intermedia caballo por C3 atacando el alfil de E2. Las blancas tienen que capturar el caballo, alfil E4 por parte de Nepo que salva su alfil. Y ahora caballo E5. Técnicamente aquí era algo mejor caballo D2 con la amenaza F3 y también ya tocando el alfil. En caso de dama H4, para bueno evitar F3 o entraría la dama dando jaques, pues vendría caballo E4, D por E4 y rey G2. El rey defiende el peón de H y bueno, las blancas tienen una posición bastante buena, ¿no? Fíjense que las negras tampoco tienen muchas piezas para seguir atacando al rey. En lugar de eso, tras caballo E5, caballo por E5 jugó aquí a Nepo Nihamchi, D por E5 de Abdusatorov y dama H4. Bueno, cuidado porque Nepo aquí pasaba al ataque de inmediato. Amenaza el peón de H3 y ahora Abdusatorov jugó alfil E1. Era algo mejor en esta posición rey H2. La idea, además de defender al peón, es que bueno, por ejemplo, tras H5, vendría ahora sí alfil E1 amenazando F3. Fíjense que H por G4 no es tan grave porque viene alfil por. El alfil defiende al peón y viceversa. Y se sigue amenazando F3 para ganarse la dama o el alfil. En cambio, tras alfil E1 que amenaza algo similar, Nepo Nihamchi jugó primero dama por H3 amenazando mate. Ojo, la posición aquí es complicada, ¿no? Y es que Abdusatorov jugó F3 y ahora la pregunta es, bueno, ¿para dónde va el alfil? ¿No? El alfil está atrapado. No puede ir a F5, no puede ir a D3, a C2, a B1. ¿Qué pasa en la posición? Bueno, en realidad esto debe estar igualado, pero Nepo Nihamchi se equivoca y juega alfil H6. De nuevo, Nepo cometiendo el error de jugar rápido en una posición crítica. Es una posición bastante delicada porque están perdiendo pies a las negras. Lo correcto, bueno, aquí para que vean, Nepo solo pensó menos de un minuto. Lo correcto en la posición era torre C8. Se amenaza la torre de C1 que está indefensa. Por ejemplo, tras torre por viene torre por. Y en caso de peón por alfil viene torre C1 y las negras logran salvarse de milagro, ¿no? ¿Cuál es la amenaza? Torre por alfil y, bueno, el tema es que la dama no puede defender al alfil. Por ejemplo, si las blancas aquí no prestan atención y juegan dama D3 para buscar venir rápido con la dama o atacar el peón central, pues vendría torre por E1, torre por y dama G3 y esto es tablas. El rey no va a poder escapar a los jaques de la dama. Fíjense, rey F2 y dama H2. En cambio, tras alfil H6, Abduzatorov jugó torre F2. Buena jugada porque se amenaza torre H2 y ahora la que estaría atrapada sería la dama. Así que ya las negras tienen graves problemas. El peón de E3 sigue defendido por la dama en B3. Y bueno, Abduzatorov, perdón, Neponiamchi aquí comete otro error, ¿no? Dama G3 jaque. Error. Lo correcto para complicar era jugar D4 para buscar atacar el peón de E3. El peón está clavado porque la torre en C1 está indefensa. En caso de torre H2 vendría alfil por E3 jaque. Dama por. Dama por H2 intermedia. Rey por. Y D por E3. ¿Qué sucede? Bueno, las blancas pueden capturar el otro alfil, pero tras B5 estamos en una posición donde todavía no está tan claro. Obviamente las blancas deben tener ventaja porque tienen pareja de alfiles contra una torre. Pero todavía las negras tienen la oportunidad de complicar. En cambio, tras la jugada Dama G3, que es un error, Abduzatorov jugó torre G2. Ataca a la dama y ataca el alfil de E4. Dama por E5 por parte de ella, Neponiamchi. Y ahora Abduzatorov aquí correctamente jugó alfil G3. Buena jugada intermedia. Capturar el alfil de inmediato no sería la mejor opción porque vendría torre C8. Las negras buscan activarse. En caso de torre D1 vendría Dama por E4 y ahora empiezan las blancas, perdón, las negras a buscar cierto contrajuego. El peón, torre C2 y bueno, hay cierta compensación por la pieza. En cambio, tras alfil G3, el problema es que la dama tiene que retirarse, no tiene que dejar de ser agresiva. Y Nepo, por supuesto, juega Dama F6, tras lo cual viene F por E4. Ya en esta posición no es lo mismo, ¿no? Las negras no tienen compensación y están simplemente con pieza de menos. Además, bueno, aquí Nepo comete el último error de la partida y es que el ruso jugó D por E4, otra vez bastante rápido. Supongo yo que aquí Nepo ya sabía que estaba algo perdido, ¿no? Lo más correcto era jugar D4 otra vez buscando el peón de E3 para lograr cierta compensación aprovechando que el peón está clavado. Por ejemplo, si E5, pues vendría Dama E7 y sigue la presión. En cambio, tras D por E4, Abdus Satoró jugó Torre F2 e Ian Neponiamchi tuvo que abandonar inmediatamente porque está perdido. Se amenaza Torre por Dama, se amenaza alfil por Torre en B8, se amenaza Torre C7 y bueno, no habría mucho más que hacer, ¿no? En caso de que la Dama se retire, simplemente puede venir incluso Torre C7 y los temas sobre F7 son demasiado fuertes. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? De nuevo, Neponiamchi se equivoca en una posición crítica, una posición donde estaba la situación delicada y termina entregando la pieza sin compensación por jugar esta ocasión otra vez muy rápido. Tras estos resultados, por supuesto, aquí tienen la tabla de posiciones. Firutza, campeón, invicto, en solitario, 6 puntos. Fabiano Caruana, apenas a medio punto, 5 y medio. Y Maxime Bachir, Lagraf, con 5, se apoderan del podio. Como les dije, bueno, Duz Satoró tuvo una buena recuperación, terminó con 5, empatado en el tercer lugar. Mientras que baja abajo con 9 tablas, Pragnananda, Gukesh, Wesley Soho, que bueno, estuvo un juego que ganó algunas, perdió algunas. Ding Liren, el campeón del mundo que para mí fue la otra decepción del torneo y estaremos hablando de él en el próximo video. Y a Nepomiamchi termina en el penúltimo lugar con 3 y medio. Y bueno, en el último lugar a Nishgiri, que definitivamente no está pasando por su mejor momento. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué les pareció el torneo? ¿Qué les parece la actuación de Nepo? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!